Totalmente, es así. Al final piensa que más que utilizar quizá la idea de que la gente o él o ella es tóxico, es un tema también muchas veces de personas heridas, son gente que va herida. Y pongo muchas veces también la metáfora que sale también en el libro del zorrillo, ¿no? Imagínate, Fernando, que tú estás por el bosque o por la jungla, ¿no? Y te encuentras un pequeño animal, pongamos un zorrito, ¿no? Que tiene la pata atrapada, ¿no? Y también para la audiencia que también se quiera imaginar la situación. Y ese zorrillo, pues, está, pobrecito, pues, pidiendo ayuda, ¿no? Está gimiendo con una respuesta o con una intención de que le ayudes, ¿no? ¿Cuánta gente se abalanzaría hacia el zorrillo para ayudar? ¿Cuánta gente se tiraría para poder sacarle la patita que tiene atrapada? A lo mejor, no sé si tú, Fernando, pues, irías a ayudarle o irías a salvarle, ¿no? En mi caso seguro, yo te lo digo. Cuando hago esta pregunta, ¿no? Muchas veces a la audiencia les digo, pues, ¿sabéis lo que os llevaríais cuando os lanzarais a ayudar al pequeño zorrillo? Pues, lo más probable es que te llevaras un mordisco, ¿no? Al final, es un poquito la metáfora. Tiene trampa, ¿eh, el juego? Tiene trampa la situación. Todos tenemos a par de cándidas de querer ayudar, obviamente. Pero el punto es que cuando tú quieres ayudar a alguien que a lo mejor está herido, esa persona a lo mejor no lo percibe como una ayuda, lo percibe como un ataque. Y cuántas veces, queriendo hacer el mejor de los bienes hacia los demás, nos hemos encontrado que esa persona nos ha devuelto una bofetada, metafóricamente, ¿no? El punto es que tú no puedes salvar a los demás. Y te lo dice un psicólogo, ¿eh? Te lo dice alguien que se dedica, ¿no? A ayudar y acompañar a la gente. Tú no puedes ayudar o salvar a alguien que no quiere realmente esa ayuda o quiere ser consciente de esa herida o de ese dolor que lleva. Y ese es el gran problema, ¿no? Entonces, que tenemos mucha gente que va con muy buena fe y luego, pues, lo que decimos, ¿no?